¡Suscríbete al canal! Un saludo para toda mi gente que nos va a mirar y estamos aquí en esta entrevista. ¡Un gran saludo! Señor, ¿es peligroso hacer este tipo de trabajo? Claro, toda la gente que anda en motos es peligroso, por eso se les dice que usen su protección, como es el casco, no sean cabezaduras, use el casco. ¿Qué es lo que los victoreses van a disfrutar esta noche en el Globo de la Muerte? Claro que sí, estamos en el recinto perial, aquí en la Ciudad Victoria, y estamos promoviendo lo que es el ByFest Capital 2018, en estos días, que es el penúltimo, y la experiencia pues Dios nos la ha dado. Estamos vivos, estamos dándole, estamos satisfaciendo a toda la gente con el acto de nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene usted dedicado a este acto? Claro, 35 años, 35 años antes, y bendito Padre Dios, estamos vivos. Hoy en la noche vamos a tener la rifa de una motocicleta Harley Davidson del año 2018, y pues bueno, todavía hay boletos para quien quieran y puedan participar, para poderla adquirir. Finalmente, le podría usted, por favor, decir, para quienes están interesados en pertenecer a un motoclub, ¿dónde se pueden dirigir o con quién? Sí, mira, cuando nace un motoclub, obviamente nace por vivir esta pasión, y ahí, entre los grupos de amigos, disfrutar la pasión, al juntarse, a convivir, es cuando se conforma un grupo de motocletas. En este caso, un servidor es integrante de un motoclub, y también organizador de esta actividad, del Capital Biker Fest 2018. Simplemente es disfrutar la pasión entre amigos, ¿sí? Para conformar, obviamente siempre, la recomendación, usar siempre todo el equipo de seguridad, para ellos mismos salvaguardarse. Un saludo para el primer portal, Primera Vuelta, Tamaulipas. ¡Saludos! Portal Primera Vuelta, Tamaulipas. Informo para Primera Vuelta, Tamaulipas, Locurde, Lozada, Fernández.